Hasta el próximo 12 de abril estará abierta la convocatoria de inscripción para la certificación por competencia a compositores. El proceso de certificación que realiza el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la región Alcesar se realiza en alianza con la Sociedad de Autores y Compositores AICO. Los requisitos son los siguientes. Una fotocopia ampliada a 150% del documento de identificación, formulario de inscripción y carta de compromiso entregada por el SENA, certificación laboral de mínimo seis meses del área a certificar. Rosendo Romero, más conocido como el poeta de Villanueva y quien tiene registrada más de 270 canciones en SAICO, estará al frente de este proceso de evaluación y certificación. Para recibir más información e inscribirse pueden dirigirse a la sede del Centro de Operación y Mantenimiento Minero ubicado en la carrera 19 entre calles 1478 SENA del barrio Las Flores, segundo piso, oficina de evaluación y certificación de competencias laborales. Algunas de las ventajas de certificarse en competencias laborales en esta área de la música se hace con miras al proyecto de Cátedra Vallenata, la cual requerirá para los colegios profesionales competentes certificados por el SENA para enseñar acerca de la literatura de una canción. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.